Amor, tranquilo yo te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma o el mismo vulgar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Quédame, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y bailaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar Aunque lo he herido, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame en café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte O para que tengas suerte O para que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Seré la gata bajo la lluvia Y bailaré por ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que pasen buenas noches ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.